Música Como te mando todas las noches Todas las noches que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Que me vine a llorar Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me emocionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Música Música Música